México recibió el premio Reto Estocolmo dos mil cuatro por el portal ciudadano www.gob.mx Tras competir con más de cien países, el portal fue distinguido por permitirle a los ciudadanos acceso fácil y rápido a información, servicios y más de quinientos trámites del gobierno federal Yo tramité las actas de nacimiento de mis hijos a través del portal Las buenas noticias también son noticia Contigo es posible Contigo es posible